hey qué pasa chavales soy Zalo Tuning bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo recordad de suscribiros si todavía no lo estáis y darle like al vídeo vale que no cuesta nada quiero empezar dando unos saludillos por ahí a la peña que no me fallan a la gente que nunca me falla en el último vídeo también me comentó racing hmo fiel siempre no se pierde ni uno también colección toy un saludo para él también mi bro ángel rodríguez vidal saludito para él también sami cabe también que no se pierde ninguno de nuestros vídeos y también un saludito para ishan hot wheels que también los ve toditos o sea que saludados quedáis también un saludo muy grande muy grande a don ernesto hot wheels que me ha dedicado su último vídeo no sabes la ilusión que me ha hecho por eso este va a bien dedicado para ti porque me ha hecho una ilusión tremenda llevaba viendo sus vídeos desde hace mucho 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 no me pierdo ninguno y la verdad que me ha hecho mucha ilusión nada vamos a ver qué os traigo hoy me he ido de cacería vale no he encontrado nada apetecible cajas viejas no he encontrado nada que estuviera bien cuando ya estaba desesperado había entrado a un dream había visto los básicos de siempre no habían puesto nada bueno y de repente de repente cojo y miro y veo una cajita tal que así con este coche y digo hombre un premium un premium lo que pasa que no era muy de mi agrado pero dicho es que hace por aquí un premio si nunca hay hay un par de piezas que van desde el 2018 por lo menos y lo digo y sigo mirando sigo mirando detrás y había esta cosita que no tenía yo que quería la furgoneta la furgoneta de brian la furgoneta de brian en la primera parte y después más para atrás también he visto este vale el gran nacional que ya tengo son coches estos dos que no me gustan mucho la verdad y no si me compro toda la serie pues ya ya te vienen y tal pero haberlos suelto y el único que más me gustaba esta serie era este o sea que los otros los he dejado escapar estos dos no estaban no sé qué habrá pasado con ellos pero bueno yo he conseguido que yo quería o sea que vamos a darle porque éste se va a venir para expositor este ya te digo yo que tenía muchas ganas y no sé la verdad que hacía ahí perdido no lo sé la verdad esto y para poderlo sacar si sale por aquí vale mira 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 que no lo he dicho la ford la f-150 svt lighting que no se había dicho el modelo estoy nerviosico esta es que yo no me la esperaba esta es una cacería que no me esperaba como si me hubiera encontrado el súper vamos ya digo que había corrido todo y digo hoy no vamos a tener nada bueno pero sí 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 mirar la furgoneta que ganitas tenía de tenerla está súper bien detallada mira simbolito de ford por aquí sus ópticas los antinieblas rejillas este rojo es precioso como brilla este rojo soy yo en sus ruedecitas de goma como no metal metal recordar tres premium he ido muy rápido no se ha enseñado a operar la tarjeta pero bueno por aquí la tenéis dibujado guapo también cuando le paraban ahí para disimular sus compañeros mirar la cajuela por aquí qué pasada de furgoneta troquita como quieras llamar mirar por aquí los tampos de ford svt por aquí la maneta mirar qué pasada los tubos por aquí la verdad que me ha gustado mucho me gustaba mucho la quería tener y apareció cuando menos lo esperaba así en que rayan tienes por aquí la furgoneta por si quieres ir a currar vamos a verla con el expositor que sé que os mola siempre mola verla la pieza aquí dar unas vueltecitas y mirad las ganitas que tenía yo de tener esta efe 150 vamos completando vamos completando el expositor de a todo gas cada vez hay más piezas recordad que también tenía por aquí esta voy a enseñar que ésta iba en el set de a todo gas vale iba en el set a todas y por eso la tenía era como una réplica a ésta vale era como una especie de homenaje o llámale como quieras porque si os fijáis en la puerta lleva los mismos tampos de la misma empresa el color también es el mismo las llantas no son iguales pero el tono si os fijáis es el mismo y las letras también son las mismas el tono acabado premium maravillas maravillas estas cositas mira aquí tiene en la de 150 a la ya puedes currar si quieres chulada chulada de piezas vamos completando nos tiene que llegar también otra cosita iré subiendo vídeos y nada este es el vídeo que quería enseñar hoy la cacería que parecía que no iba a salir nada para mí ha salido como si me ha salido un súper o sea que nada seguiremos buscando piezas las demás piezas ya tengo que no había nada interesante seguiré buscando yo lo enseñaré no lo perderéis nunca nunca nos vemos chavales adiós